¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tanque barra, pa, pa, pa! Es ese comercial, un desayuno ideal, pegajoso y sensual La cancioncita que barra, pa, 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 pa Es ese comercial, que me vuelve a escuchar, me vuelve a grabar La cancioncita que barra, pa, 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 pa La cancioncita que barra, pa, 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 pa Gracias por ver el video.